¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Samadri y Adriano! ¡Vaya que está buena la fiesta, eh! Creo que me voy a tener que ir de pachanga un día con ustedes porque está garantizada la fiesta, ¿o no? Garantizado. Bueno, si no quieren, no. Garantizado también el desmayo. Ok, ahora sí nos vamos a escuchar. Voy contigo, Ada. Ay, Samadí y Adriano, me encantan. Su energía es tan bonita. La fuerza que tienen. Yo creo que ustedes tienen una coordinación perfecta porque saben esperarse. En los momentos en que pudo haber algo que solo ustedes saben, supieron esperarse. Supieron esperar el uno por el otro para empezar igual, para terminar igual. Las cargadas estuvieron bien bonitas, muy limpias. Los felicito porque ese acople que hay entre ustedes dos hace que brillen en la pista de baile y que se vean todavía mejor de lo que ustedes mismos yo creo que piensan. Así que muchas felicidades porque en esta ocasión no hubo pinchada de alfiler ni nada y todo salió increíble. Muchas gracias. Gracias, Ada. Cristian, no sé qué opinas del movimiento de cadera de Samadí. Que yo me quedé traumada, Samadí. O sea, eres espectacular. ¡Venga, Cristian! Sí, lo comenté. Sí, lo comenté. Esto de alto impacto me tomó una pastilla para la presión que tenía acá. Para nivelar un poquitito, pero bien. El éxito es 99% transpiración y un 1% inspiración. Y ustedes han dado ese 99% porque han trabajado muy duro para estar donde están. Y me gusta la actitud que vi, que ustedes quieren ganar. En la vida hay que querer ganar. Si uno después no gana, ok, el otro era mejor. Pero el segundo lugar, eso que dijiste del segundo lugar, me acordé de una frase que decía Ayrton Senna, el gran corredor de Fórmula 1, que decía que el segundo lugar es el primero de los perdedores. Así que siempre hay que ir por el primer lugar. La coreografía estuvo perfecta. Las cargadas, me gusta que se arriesguen. Su debilidad, por lo que habían dicho la semana pasada, eran las cargadas. Y uno puede decir, ¡ay, mi debilidad no lo voy a hacer! No, ustedes dijeron, las vamos a hacer y las vamos a hacer bien y les salieron. El vestuario, excepcional. No, no hay... Así que, felicidades. Gracias. Mariana, ¿tú qué dices? Yo creo que hay que felicitarlos demasiado porque esto fue una coreografía muy compleja. ¿Por qué? Porque el merengue va a una velocidad impresionante. Sé lo que es eso. No podía ni respirar. Hay que saber hacerlo bien. Qué padre, Adriano, porque aparte que se ven guapísimos, qué seguridad le das a Samadhi. Y eso se nota muchísimo más. Hicieron una cargada, hubo una, que salió limpia, pero vi tu cara y dije, porque Samadhi dudó y dijo, ah, pero nosotros la vimos limpia. Entonces, tienes que estar feliz porque vimos una coreografía que nos tuvo encantados, todo el tiempo hipnotizados, por tu belleza, por tu movimiento de caderas, por, Adriano, lo que hiciste, tú solo ahí, tu acrobacia, muy bien. O sea, nos deleitaron. Fue un gran, gran espectáculo. Los felicito por darnos esto y sobre todo por arriesgarse a hacer coreografías. Aunque yo sé que, por ejemplo, la salsa quizás es el género que podemos decir que tiene mucha facilidad, porque a mí me ha gustado mucho la salsa que han hecho. Han hecho un par de salsas, ¿no? Sí. Pero este merengue, en primer lugar. ¿Sí? ¡Claro que sí! Eso. Gracias. Gregorio Luna, nuestra pareja de oro. ¿Qué opinan? No, pues yo les tengo un inmenso cariño a ellos dos. Samadhi brilla siempre en la pista, tiene una gran sonrisa. ¿Qué le puedo decirle, doña Carmen? Ay, perdón. No, son bellos. Son bellos. Y siempre lo hacen muy bien. Es una pareja que merece llegar a la final. Han hecho un proceso bien bonito y lo han hecho, han asumido todas las cosas muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo digo como dijeron los jurados, el arriesgarse y más que todo ser cargadas. Me encanta todo eso, cómo se esfuerzan. Y no hay que decir, todos los halagos siempre van para Samadhi, pero Adrián no se lució demasiado. ¡Uepa! No, yo no estoy diciendo que Samadhi no, porque ese movimiento de caer así por su solidad no la acupe nadie. Creo que en los jurados, pues, ese grito de Cristian se notó. Pero Adrián no se lució demasiado y me encantan las caras que hacen y de verdad cómo se comieron la pista. Gracias. Oigan, qué bonito hablan sus compañeros y ustedes, y no nada más ellos, el jurado. ¿Cómo se sienten esta noche? Emocionados. La verdad es que algo que queríamos hacer era la cargada de la vez pasada frente a ustedes. Le dijimos a nuestro colorejo, la podemos hacer, pero queremos hacerlo delante de ellos para que vean que todo sale coordinado. Lo vamos a seguir intentando. No hay debilidad. Yo creo que ahorita vamos a seguir haciendo cargadas, intentándolas. Tenemos una cosa de nos vemos y vámonos, o sea, con todo. Y eso me ayuda muchísimo de saber que él, aunque vaya a sentir que no va, él me dijo ayer, primero se me zafa el brazo, que yo te suelte. Entonces, déjate ir con todo. Y nada, lo seguimos intentando y lo seguiremos intentando hasta que lleguemos, si Dios quiere, a la final. Tomamos riesgos. O sea, vimos la coreografía, la bailó el coronavírus de que él terminó. Y yo dije, no, espera, tú estás calentando, ¿qué estás haciendo? No, eso es lo que me pidió. Como esa, la pasábamos una vez y teníamos que sentarnos, tomar agua, la pasamos aquí, nos estábamos desmayando los dos. Pero nada, estamos tomando riesgos, no nos vamos a quedar en la zona de confort, porque pues eso es para la gente que no quiere llegar a la final. Y voy a, vamos a tomar riesgos más cargadas y lo van a ver ustedes. Muy bien. Gracias, Samad y Arriano. Ahora vamos al backstage con Carlitos. Mi querida Jackie, aquí estoy con mi compatriota, porque sigue llegando el sabor borico. Eres Mike Towers y le damos la bienvenida. Si se baila, ¿cómo estás? Gracias, hermano. Aquí, Red y agua.